Para hacerle un poquito de historia, quizás a los que no sepan, Abigail fue una mujer tremenda que pienso que más mujeres con el nombre de Abigail deberíamos tener Pero la historia es más o menos la siguiente, David usted sabe un hombre sanguinario, tremendo, cuando digo sanguinario quiero decir que volaba cabeza como cualquier cosa Un hombre, retiro lo de sanguinario, un hombre veloz para la guerra, lo que quiero decir, de pelea David estaba en su peor momento y en su peor momento perseguido por Saúl había hecho favores a este naval y este hombre naval no era un hombre agradecido Era insensato como era su nombre y dice la palabra de Dios que en un momento David perseguido andaba con sus hombres, con su gente de guerra E iba a pasar por el territorio de Naval, tenían hambre, tenían sed, estaban cansados, estaban siendo perseguidos, su moral estaba en el suelo Y en ese momento le manda decir a Naval mira yo te ayudé en tal momento así que ahora envíame algo de comida porque tenemos hambre, estamos mal Naval le dijo y quien es David y quien es ese hombre, dile que se me vayan, David que no le pesaba una espada, la agarraba y volaba cabeza como nada Mandó a decir rápidamente vamos a eliminarlos a todos, ahí es donde entra Abigail en escena, yo sé que muchos conocen la historia Abigail era la esposa astuta, razonable, inteligente de Naval, ella no sabía nada, cuando ella se entera Me imagino que era una mujer hermosa porque los hombres a más dinero tenían mujeres más hermosas como parte de la propiedad Pero esta mujer tenía una cualidad, no sólo era bella, era una mujer con entendimiento Así que Abigail pienso que se habrá puesto sus mejores vestidos, pienso que se habrá puesto porque ella fue donde alguien Que ella entendía que era un rey aunque estaba siendo perseguido, dice la palabra que fue, mandó a preparar comida Dijo búsquenle comida, búsquenle de todo y fue ella primero, mandó primero a sus siervas, a sus empleados Y le puso la comida delante, después fue ella y se tiró a tierra y cuando David vio a aquella mujer Supongo que hermosa, le dijo que pasa levántate y ella le, ustedes ven el pasaje, todo lo que ella habla es mi señor O sea tú eres mi señor, algo que me llama la atención en esta historia, aunque no voy a hablar enfocándome en Abigail Sino para hacerle la historia, algo que me llama la atención, David estabas pasando su peor momento Y no hay cosa peor que tomar una decisión en tu peor momento, es posible que aquellas mujeres que hoy sea su peor momento Y tomen una decisión basada en el momento actual, me pregunto cuántas no se han casado porque estaban en su peor momento En su casa materna, cuántas mujeres no abandonaron el trabajo porque el trabajo estaba terrible Y porque hoy vieron terrible el empleo, dijeron no aguanto más me voy y al otro día lo lamentaron Cuántas no se fueron con el novio equivocado porque era su peor momento Cuántas no tomaron una decisión económica porque vieron su peor momento y tomaste una decisión Cuántas no se han divorciado porque el pique que le dio de que ese hombre se metió con nadie al frente Y en el peor momento se toman las peores decisiones Algo que me llama la atención de Abigail es que ella no, ella entendió que en el peor momento que una persona puede tener La solución está, es ir y hablarle del futuro de esa persona David no estaba contando con su futuro porque David estaba tan concentrado en su problema de persecución Que se le importó pero ella que hizo, ella no dijo yo vengo a hablarte de que tú estás mal Ella dijo no, no David tú eres un rey En el momento peor de David Ella le agarró la palabra profética Que pesaba sobre la vida de David Y le dijo pero mi señor no puede derramar sangre Le quiso decir tú eres un rey Dios te va a llevar al palacio Tú vas a matar a un insensato que no vale la pena Cuando tú tienes una corona encima Aunque no te la veas Pienso que este hombre cuando vio, cuando escuchó esas palabras Como esta mujer se le postró y le habló, le recordó lo que Dios había dicho Inmediatamente eso motivó, mire quiero decirte Yo pienso que Abigail fue bien vestida porque era la costumbre Pienso que Abigail era bella porque era la costumbre Pienso que lo habrá motivado una mujer elegante, una mujer bella Pienso que lo habrá motivado la buena comida que le llevó Pero algo tocó las fibras del corazón de ese hombre Que estaba en su peor momento, que estaba siendo perseguido Y cuando a ti te tocan la fibra de lo que Dios profetizó sobre ti Vuelvo para atrás Cuando tú tienes una palabra, una promesa Algo que Dios te ha dicho que tú vas a hacer Que tú vas a conseguir Que tú vas a conquistar No te están hablando de algo que en este momento tú tengas Sino algo que pesa sobre la palabra de Dios Y cuando tú estás en tu peor momento Se te olvida al Dios al que tú le sirve Cuando tú estás en tu peor momento Y alguien no te habla de lo mal que estás Sino de donde Dios te va a llevar De lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo Tú sientes que algo se sacude dentro de ti Y tú comienzas a alabar a Dios de una manera sobrenatural Porque no lo alabas por lo que ves Le alabas porque te conecta con una palabra Que no se ve en el presente Pero que está conectada a tu futuro Cuando tú alabas conectada a tu futuro Escúchame bien, ay Dios mío Yo no quiero predicar Pero tengo que predicar esto Cuando tú alabas desde tu peor momento Donde el diablo puso Un momento imposible de tú salir Lo mismo que el diablo dice Es ella va a maldecir Se va a enojar Se va a amargar Se va a deprimir Eso es lógico De hecho eso es científico La psicología dice Que la depresión viene de esto, esto y esto Así que si tú tienes un problema Científicamente es normal que te deprimas Eso lo escribió el enemigo Porque no está contando que aquí hay una mujer Que en medio del momento que se supone Depresión, queja, amargura Ella se sale del momento Y se conecta con algo profético Que es lo profético Es lo porvenir Es lo que Dios ha dicho que va a ser en ti Es lo que Dios ha dicho que te va a dar Es aquello que tú no ves Pero que Dios lo tiene cuando cruces esa línea Y es posible que la prueba que estás viviendo ahora Es la última línea para conectarte con lo que Dios ha dicho Oígame bien Pero el diablo sabe Que él no lo sabe todo No quiero predicar, no quiero predicar Quiero seguir como enseñando El diablo sabe que él no sabe todo El diablo sabe solo aquello que tú le dices El diablo conoce lo que está pasando Por lo que tú hablas Si pudiera predicar de esto nada más Él no sabe lo que proféticamente hay sobre ti Él no conoce tu mundo espiritual Ni siquiera conoce tus pensamientos Lo único que sabe es aquello que sueltas Por eso en tu peor momento Lo peor que puedes hacer es decretar Y hablar y quejarte y amargarte Porque le estás diciendo al diablo Oye diablo está surtiendo efecto tu receta ¿Me está entendiendo? Así que en tu peor momento Cuando te sales de lo que el enemigo puede ver Y te metes en lo profético En lo que Dios dijo que hará En lo que Dios aseguró que va a suceder en ti Entonces tú comienzas a ver una luz Donde no se ve luz Y el diablo comienza a decir ¿Por qué alaba? Porque ella está diciendo Recuerde como comenzamos Bendice alma mía a Jehová Y bendiga a todo mi ser Su santo nombre ¿Cómo dice que puede bendecir a Jehová? Cuando hoy no ha podido comer Porque no ha habido dinero en su casa ¿Cómo puede decir que bendice a Dios? Cuando su hogar se está derrumbando ¿Cómo puede decir que bendice a Dios? Cuando no tiene un centavo en su cartera ¿Cómo puede bendecir a Dios? Cuando el dolor la tiene mal Alguien tal vez no pudo dormir anoche Alguien tal vez no pudo Porque el dolor fue tan intenso Alguien se está quebrando en este día Pero cuando tú te conectas Con lo profético Con lo que Dios va a hacer Te metes en un mundo Donde solamente lo puedes ver tú Y Dios El diablo se pregunta ¿Por qué adora? ¿Por qué adora? Usted no ha notado que Mientras más usted se mete con Dios Más ataques vienen Es porque a veces él dice Mándale otra Mándale otra a ver Si suelta lo que está viendo Porque usted tiene que Incomodarlo a él Usted tiene que volverlo loco Usted tiene que hacer Que él se degreñe Usted tiene que hacer Que le dé un pique Que le dé un ataque cardíaco Porque usted está viéndolo por venir Él no puede ver tu futuro Él no sabe lo que hay en tu futuro Él no sabe lo que tú hablaste En tu espíritu con Dios Él solamente te ve alabando Y dice ¿Y qué más le hago a esa tipa? Para que me suelte una mala palabra ¿Qué más le hago a esa mujer? Para que pelee Y tú alaba 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 Y él dice ¿Cómo lo logro? Pero la palabra dice Resistir al diablo ¿Sabe lo que es resistencia? Resistencia es la capacidad De aguante Con que algo es probado Usted se acuerda De la silla coral Que ponían un gordito Que rompía silla Esas sillas Son probadas Para ver cuántas veces El gordito de la silla coral Creo que eran Podía sentarse Sin que se rompieran Resistencia Tiene que ver Con hasta cuánto Tú aguantas Vengo a decirte Que tu aguante Es hasta que Cristo venga Creo que a ti Te probaron Hasta que Cristo venga Ahora hay alguien Ay Dios mío Porque uno tiene que Predicar esto Estamos tan perdidos Hay alguien Que fue probado Y demostró El final de su resistencia Satanás Dice resístelo Y él no va a aguantar Como tú aguantas Creo que hemos invertido Le hemos dado Tanto poder a Satanás Y nos hemos empequeñecido Tanto Que hemos invertido La Biblia Casi, casi Le hemos invertido Lo hemos puesto A él tan poderoso Que nos hemos basado En él Y nos hemos olvidado Quienes somos En Dios Porque la Biblia dice Someteos Pues A Dios Resistir al diablo Y él no va a estar Siempre aguantando Lo que tú le haces Frente a él Él Al final Tendrá Que huir De ti